porque le cuento que y como ya verá que la gente no vende ajá entonces ahí y como le decía yo David vamos a pasar por ahí a visitarlo y viendo cómo está y todo eso y pues ahí pidiéndole favor que nos vendiera un anojo de chipilín, pues no queremos mucho porque queremos hacer unos tapas no le voy a cortar si ya ayer ayer otro esperando vino otro y llevó que sea la rama vamos a cortar, vamos, entre todos cortamos. ¿Tienes el cuchillo o una rama? solo así porque ya estoy tirando yo las semillas para... ¿Cuánto da el anojo usted? ¿Cuánto vende el anojo usted? regalado ya toda la gente regalado se les da es que... bueno lo que pasa es que... Dios me ayuda Dios lo bendice mal ¿verdad? aquí ya está de florero, de florero vamos a cortar, vamos a cortar ayer yo quiero... me venden mi manojo pero a mí sí me lo venden no, también se los voy a pagar por tanto a mi cintura porque... a mi mamá le gustan mucho los tamalitos de chipilín ay, mirad lo de mí mira como había hierba allí, todavía hay camis también hoy me venden mi manojita ¿qué? mirad a mí esto es... ¿quilete? ¿quilete? ay, don Bernardo que bendición es como yo aquí le tiro agua y agua y agua y agua y... y como aquí se riega bastante agua cuando riegan va no, yo no le quiero nada yo agarro la cubeta y le tiro el agua y le tiro la bono que se vaya corta y este es de... ¿qué? de... ¿quién? hierba mora que leí hierba mora ¿y usted se hace sus caldazos, don Bernardo? no, a veces como a mí me voy a llevar la olla wow, sí que hay bastante mira, solo así ves lo más tiernito bastante hierba, vamos supongo lo bonito es que aquí siembran bastante... eh... bastante... no hombre, solo lo más tiernito, sí lo más tiernito papaya sí papaya ¿y solo es el más que hay por aquí, don Bernardo? y plátano sí, solo este... ¿eso es plátano o banana? también yéndolo para allá sí se encuentra pero está muy hasta allá aquí solo chucho miren ustedes esta hierbita de Dios ah, yo esto es un gran alimento hierba mora esta es la linda hierba mora con un manojito hace... uno hace los calditos y... y... después le apaga unos huevitos así calidad calo pero calidad encendido no, Mari? ah? solo apagado apagado se llama... es que uno le echa así así o sea los echa como que se fueran a hacer fritos ajá estrellados así como por ejemplo como que lo va a echar a... pero... ya llevamos el almuerzo o la cena o el desayuno ah no, esto ya va a ser cena jeje ya va a ser cena es que Bernardo tiene bastante hierbas aquí miren como la tierra es bien... bien bonita bien... bien agradecida agradecida como decimos miren eh... aquí por sí solo habla que hay bastantes siembras que las personas pues se dedican al negocio de... más que todo de trabajar la tierra de trabajar la tierra de trabajar la tierra aquí los berrano tiene de todo alcapa mira aquí ya... ya me paraba en una... en la tita de alcapa ahí también ay dios mio pero la alcapa necesita bastante agua mirad a mi por dios santo si este es... monte aquí como que si fuera monte monte pero de alcapa como que si fuera... este es para caldo de pescado que río para un caldo de gallina no es de verano es de verano es de verano porque nosotros... bueno mi mamá intentó sembrar mi mamá intentó sembrar y tenía que estar en el agua y se murió no... pero depende de la tierra esto es para caldito de huevo va... que rico huele esto si ese es monte lo huele no eso no es para caldito de huevo es como para pescado para caldo de huevo también se hace para caldo de huevo mar y también lo que le echan a veces es el... como se llama ese para caldo de huevo apazote apazote a mi no me gusta usted si? yo no mucho no me gusta mira viste el olor esto si no prospero ve no matillo ve aquí si mucha sequedad mucha sequedad yo estoy viendo que ya... corto bastante verdad? no hombre no hombre corto bastante... el... el chipilín que había ah si porque como ya viene la... la otra cosecha lista la semilla tirada ya pues ahhh... va a ver la ciencia vaya don Bernardo que bendición me vende mi manojo a mi don Bernardo corte para hacer unos tamalitos ah lo voy a cortar ahí levide va mirale que bonito si esa es la casa de los patrones cabras hasta bloques ahí van a seguir construyendo si están construyendo pero me alegra mucho que don Bernardo eh... ya le pusieron su laminita en la cocina ese era algo muy esencial mayormente ahorita en mayo verdad ya viene el invierno si es una alegría en verdad es una alegría de que de que el pueda tener su su casita donde le dieron verdad para pasar mas tranquilito si así es vea que aquí hace bastante aire aquí casi que no hace calor no? esta bonito aquí solamente que se salga salga el sueldo don Bernardo esta muy bonito mirale estos estas estas viejas bien productivas si que el plátano como se da de bien viejas 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 que bendición mamá que bendición muchas gracias a Dios bendiga a las personas verdad que han apoyado a don Bernardo hasta Chile y mira David de todo hay ahí ha dado su manojito ahí ha dado mi manojito hay que buscarlo mas tiernito si ando viendo lo que pasa es que a mi mamá le gustan mucho los tamalitos de chipilín entonces por eso deciden llevar y el y miren ustedes que hay personas que desean desean semillas miren para de chipilín aquí hay aquí hay semillas por chinchin miren si nosotros antes agarramos por la chinchin recortamos las ramitas con eso si y como les digo y eso solo cae y sigue creciendo mas asi es imaginate mamá que acá que estamos en verano y no les cae agua acá hay bastante y ahora cuando estemos en invierno esto se va a poblar de toda la todas las semillas y don bernando deja que la semilla se caiga solita ahí nace bastante población de palitos de chipilín si mira que todo se estaba lleno de palos señorita maria aquí le mando flores el patrón aquí le mando chipilín el patrón con eso don bernardo suficiente será que aquí me salen unos mis 20 tamalitos ahí está varios hombres aquí sale algo aquella vez que venimos había bastante verdad si todo floreando ahorita ya está pasando el tiempo es por tiempos entonces es por tiempos entonces ah si por tiempos pero porque yo no tengo como robar cuando ven al invierno don bernardo todos los días va a comer y esto es lo que está aquí cortado fue lo que se cortó si de chipilín si de verdad que la vez pasada que venimos si había bastante de plano eso fue lo que se cortó porque ya no se mire lo mismo ahí estamos don bernardo pero aquí ya me salen unos mis tamalitos muchas gracias cuánto me da este manojo bueno pues ya llevas ahí tu manojo mira mami mira mami con ese tablito ya ya con ese ya tienes para unos cuantos tablitos de chipilín ah bien con esto es suficiente solo se se le vamos a poner aquí mami ya que a la a mi abuela le gustan los tablitos va mami si miren llevo un manojito chipilín y el manojito de hierbas jilete y mira lo que me sorprende que hasta acá hay todavía miren aquí hay una ciencia de chile hay de todo solo mirar esas matas de plátano se dan bien bonitas si la vez pasada estuvimos enfocados como se miraba todo y pues de verdad que eran unos grandes papayonas las cabellas pero que hermosura de plata que hermosura bebe bueno muchas gracias a don bernardo pues hoy llevamos unas hierbitas aquí miren niñas ganas de unos de chipilín bueno vamos a estar despidiéndonos aquí de de don bernardo muchas gracias a don bernardo por por regalarnos regalarnos le digo porque no quiere no quiere que se lo pague vengase para acá don bernardo no me tenga miedo mami yo no soy celoso no aunque sea algo para ir por el agua no 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 vale nada hombre no si yo le ofrecí no quiere recibir a mi también más lo bendice Dios a uno que Dios lo bendiga don bernardo muchas gracias bueno don bernardo que que le quisiera decir a las personas nosotros ya nos vamos para la casita yo le doy gracias a Dios verdad porque siempre por la visita que ellos me dan y yo también les pido también de favor si me quieren seguir ayudando para la comidita porque ya saben que yo soy un hombre que soy de cada recurso verdad y necesito una mi ayuda y más les pediré yo a ustedes pongámosle me lo quieren donar pues un roperito queda más o menos chiquito para tener mi ropita ya bien alzada porque hoy me come la rata de la esta camisa oh y gracias por las ayudas que me han mandado y que Dios me las bendiga y que Dios me las bendiga y así también a ellos y a todos ustedes yo me llamo Mario a la niña Mario yo me llamo David también a David a Levine él se llama Levine así es don bernardo bueno usted necesita un su roperito aunque sea de plástico aunque sea como caiga bueno si alguno quisiera apoyar a don bernardo con su roperito pues ahí lo puede hacer al al número 3224 4123 y pues que la persona que Dios le toque su corazón puede llamar ese número y pues con mucho gusto nosotros se lo traemos a don bernardo así es que y también a las personas que quisieran apoyarlo con su comidita dice él pues lo pueden hacer también pasenla bien para nosotros fue un gusto don bernardo estar aquí con usted y espero en Dios que mejore pronto de lo que usted tiene y cuídese mucho y ahora hasta Dios tiene techo dice usted que por por el sereno que le cayó se enfermó pero Dios primero pronto estará mejorcito y que Dios me los bendiga hasta la próxima algo que quieras agregarle a ellos si pues yo quisiera que ayudaran a don bernardo porque en realidad nosotros no sabemos la situación que él está pasando y pues se les agradecería mucho si lo ayudaran a él así es nos vemos hasta la próxima